Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 12 del Tour de Francia 2013 Fouillette Tour, Fouillette Tour, joder macho, cada vez hablo mejor francés, es que es algo de este let's play dominando el francés total y absolutamente, 197,7 kilómetros, etapa larguita, nueva oportunidad para Peter Sagan, a ver si somos capaces, ¿no?, de llevarnos la tercera, lleva dos victorias de etapa, mira, Miquel Nieves recuperando es muy buena ya, qué pena macho, mira, Contador ha bajado un puntito de forma, eh, como haya llegado ya a su punto máximo, bueno, después de una Krono creo que es normal que bajen un puntito, pero bueno, a ver qué tal, venga, ya vamos, el orden, el de siempre, Contador 1, Kroysiger 2, Sagan 3, porque Miquel Nieves después de la Krono seguramente le va a tocar trabajar para el equipo, aunque es lo mismo, intentamos en alguna etapa una nueva escapada de esas locas, Miquel el 4 y Churruquita el 5, nuestro hombre de los bidones, como siempre, bueno, esta etapa, hasta los últimos kilómetros ya sabéis que nosotros poco movimiento, así que nada, vamos para adelante, venga, ahí vamos, 14 a meta, ya estáis viendo el panorama, eh, no hace falta que yo diga nada, veis como lleva a los corredores, ¿verdad? Están flipando esta gente, ¿sabes? Van a un ritmo que es que, vamos, no se lo cree nadie, que me llevan aquí a toda la gente destrozadita, perdida, pero destrozaditos, eh, venga, Peter, eh, vamos a intentar la de siempre, mira esto y se mueve por aquí, ahora te jodido, ¿cómo vas Alberto? vale, 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 aquí nos podemos enganchar, tío, que ya sabemos luego lo que pasa cuando nos enganchamos a uno, uno de los favoritos está dispuesto a ceder, bueno, eh, que los escapados tienen distancia, nada, no los cogemos ni de coña, por más que tire esta gente no me voy a dar cuenta a ver, bueno, estos van muy parados, eh, que esto les pasa La de siempre, se van controlando Tanto, tanto, tanto para Para ver quién es el que Esprinta, que al final escogeremos y todo Va a estar justito, justito, justito Pobrecillos, me da a mí que no van a llegar De lo lento que están yendo Pero es que eso también es un poco irreal, ¿no? Porque Ahí se estarían dejando la vida, vamos A ver, aquí te puedes enganchar, tío Ahí va, se me ha ido a Hell Como siempre, joder De verdad que torpezas estoy hecho Mira, Cavendish ya viene por aquí Venga, tú enganchate a estos cargos No, ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa ahora? Vamos a ver No, no Ya te estás poniendo primero en el trenecito, ¿no? Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Que luego eres más fuerte que todos estos Si aguantamos aquí Ah, qué rápido ha saltado el este Bueno, están ahí, ¿eh? Venga, salta, a ver si consigues llegar a ellos No, no creo ni de coña, pero bueno Wow, pero qué bestia está hecho, ¿eh? Está llegando, que no veas al final De... o sea En este tour, en la mitad del tour, ¿eh? Está fuerte, fuerte Nada, a ver qué se lleva Hunter Gasparotto Esto es de Gasparotto Esto es de Gasparotto Esto es de Gasparotto Sí, señor, qué grande Nada, sí, bueno, pero a buenas horas Ya da igual De todas maneras, quitarle el mayor verde a este tipo de hash imposible Mira, pues se llega a la fuga, ¿eh? La primera etapa que consigue llegar la escapada, la verdad Lo que he hecho en falta Bueno, ahora lo comento Hemos seleccionado para ustedes los momentos más interesantes de la carrera Mira ahí cuando se han fugado Los tíos, pues se han conseguido llegar, ¿eh? Digo que lo que he hecho en falta es Más etapas típicas de estas de abanico, ¿no? En este tour De momento me estoy fijando En casi todas estas etapas llanas, así de repechillo No... No sopla casi nada el viento, ¿eh? No sé si ahora las etapas estas que nos vienen antes de que empiece lo duro, duro Vamos, lo decisivo Habrá viento, pero De momento es que ninguna típica etapa esta del tour Que se lía parda porque se quedan cortados y demás Bueno, no recuerdo si en la etapa 1 o en la etapa 2 pasó algo así La verdad es que sí que no me acuerdo de eso Puede ser, sí, puede ser algo que lo estoy pensando Creo que he visto... Ah, no, 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 vale Bueno, no está nada mal para Peter Estar cuarto ahí en jóvenes, ¿eh? No sabe nada el sky, qué cabrones Claro, es que en la crono ahí nos hemos desinflado Y esto estoy en un equipo espectacular Bueno, otra etapita más Ha llegado a la escapada De todas maneras Si hubiera... Si no hubiera habido escapadas no hubiera atacado tan pronto Ahora puedo ver si conseguía cogerles, pero... Bueno, ya sabéis también que a mí me gusta hacer sprints de kilómetros Bueno, pues hasta aquí esta etapa 12 El siguiente, otra etapita llana, creo que es A ver Esta es la que estamos Sí, otra... Bueno, ahí hay un pequeño repechillo que a lo mejor le podemos hacer daño, ¿eh? Ahí a lo mejor le podemos hacer daño Aquí igual Bueno, vienen dos oportunidades para Peter, ¿eh? Aquí ya la etapa guapa Lo importante es que Alberto siga recuperando Y que no me baje porque como haya llegado ya su pico Uff, las hemos cagado, pero bien Nos vamos a quedar sin nociones Pero bueno, confiemos, ¿eh? Confiemos Venga chicos, gracias por estar ahí como siempre Y por ver el vídeo conmigo Un saludo A cuidarse